Hola a todos y bienvenidos a otro episodio más de mi serie de la mejor aplicación para invertir en la bolsa donde nosotros revisamos ciertas aplicaciones que se utilizan para invertir en la bolsa de valores y vemos si vale la pena utilizarlas o no para saber cuál es la mejor la verdad y hoy le toca a Finhabit así que vamos allá Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge y si usted es nuevo por acá me cree este canal con el objetivo de ayudar un poco más a la comunidad de habla hispana a aprender sobre las finanzas y las inversiones así que si esto es algo que le interesa considere suscribirse 100% gratis Bueno pues muchísimas personas me han preguntado acerca de Finhabit en los comentarios de todos los otros videos que he hecho acerca de aplicaciones y finalmente le estoy haciendo un review para aquellos interesados pues Finhabit es una aplicación que le permite a usted invertir en la bolsa de valores de una forma completamente automatizada muy parecida a Acorns, otra aplicación que yo le hice un review y voy a estarlos comparando bastante en este video para que sepa El CEO de Finhabit creó esta aplicación con el objetivo de ayudar a la comunidad latina a invertir en la bolsa de valores de una manera fácil y automatizada ya que la mayoría de latinos no tienen trabajos que les proveen a ellos con un 401k o una cuenta de retiro o algo así Ahora entremos a los positivos y los negativos y el veredicto final si verdaderamente creo que vale la pena utilizar esta aplicación o no El positivo número uno y es el más grande la verdad es la facilidad de uso que tiene esta aplicación muy parecida a Acorns Con esta aplicación usted simplemente elige qué tipo de inversión usted quiere hacer y lo único que tiene que hacer es añadirle dinero de ahí en adelante No tiene que elegir ninguna acción ni elegir ningún index o nada, solamente qué usted quiere de sus inversiones y simplemente lanzarle dinero ahí Muy parecido a Acorns como le estaba diciendo El segundo positivo de Finhabit y es la razón por la que lo crearon es que esta aplicación le permite tener un IRA Un Individual Retirement Account sin ningún costo extra por este servicio Por ejemplo, Acorns usted tiene que pagar un dólar más al mes por utilizar su servicio de cuenta de retiro Aquí con Finhabit no, usted pagando lo que ellos normalmente cobran puede acceder a esta cuenta de retiro Después vamos a estar hablando más de precios El tercer positivo son varios pero son cosas que todos los brokers ofrecen pero los quiero poner aquí de todas maneras para que usted sepa El primero de estos positivos es que obviamente su dinero va a estar seguro con Finhabit Su dinero va a estar asegurado hasta 500 mil dólares con el SIPC en caso de que esta compañía se vaya en quiebra tal y como todos los demás Y además usted también puede poner depósitos recurrentes que le permiten no tener ni que preocuparse por pasar dinero a sus inversiones Lo que nos lleva al cuarto y último positivo que es que esta aplicación tiene la opción de ponerse completamente en español No solamente en inglés a diferencia de Acorns Esto es muy útil porque obviamente está dirigida hacia los latinos y varias personas no invierten en la bolsa a causa del idioma Así que esto es un positivo muy grande para varias personas Pero bueno, eso fue todo con los positivos, ahora vamos con los negativos El negativo más grande que tiene esta aplicación la verdad es el precio Como usted sabe, a mí no me gusta pagar por cosas que son gratuitas en otras partes Y Finhabit sí tiene un precio tal y como Acorns Lo que es un poquitico diferente En Finhabit usted va a estar pagando un dólar al mes por sus servicios En cuenta que sean de menos de 2.500 dólares Y si usted tiene más de 2.500 dólares invertidos Usted va a estar pagando un 0.5% al año Además usted va a estar pagando 0.12% anual también del valor que usted tenga en esa cuenta Debido a que su dinero va a estar invertido en Index Funds Este porcentaje es normal Si usted está poniendo su dinero en un fondo de inversiones Normalmente le van a estar cobrando más o menos este porcentaje Digo que este es el negativo más grande que tiene Finhabit Porque la realidad es que si usted está invirtiendo sea menos de 500 dólares O más de 2.500 dólares Este dólar al mes o 0.5% anual Le va a estar comiendo muchísimo en sus ganancias Y me explico Si usted tiene 100 dólares invertidos por ejemplo Usted va a estar pagando obviamente 12 dólares anuales Uno por cada mes Pero históricamente la bolsa ha dado entre 7 y 10% de retornos anuales En el mejor de los escenarios Esto significaría que en esos 100 dólares Usted va a estar haciendo una ganancia de 7 a 10 dólares Pero le están cobrando 12 anual O sea que usted va a estar perdiendo dinero Si pone tan poco dinero como 100 dólares Y aún así con 500 Estos 12 dólares le están comiendo bastante de sus ganancias Por eso es que digo que en mi opinión Este precio es un poco caro Sobre todo inclusive si vamos por encima de esos 2.500 Quitarle 0.5% de su valor Es quitándole una buena cantidad de dinero Ahora eso nos lleva al segundo negativo más grande Que tiene Finhabit Que es que ellos no ofrecen más nada Que no sea inversiones en la bolsa Y me explico Con Ecoins por ejemplo Usted va a estar pagando un dólar mensual Hasta cuentas de un millón de dólares Que eso es otro tema completamente Pero ellos también ofrecen muchas otras herramientas Por ejemplo por este dólar al mes Usted puede acceder a la herramienta de redondeo Que le va a permitir ahorrar un poquitico más de dinero cada mes Además también tiene el Found Money Que le permite a usted recibir dinero para atrás Por compras que usted hace Si usted sigue mi serie de Invirtiendo con Ecoins Usted puede ver que prácticamente todos los meses Yo hago entre 1 y hasta 7 dólares con este cashback Solamente haciendo compras que yo hubiese hecho normal Como siempre le dice usted Si Ecoins cobra ese dólar al mes Pero simplemente si usted va una vez a la semana a echar gasolina Ese dólar al mes es completamente anulado Gracias a esta promoción que ellos tienen con Chevron Y además tienen muchísimas más Así que si usted compra en cualquiera de todos estos lugares Que usted ve aquí Usted puede ganar un poco de dinero para atrás Gracias a Ecoins Y este dólar al mes se vuelve completamente insignificante Porque está logrando hacer ese cashback A través de todas estas ofertas en Found Money Finhabits no Finhabits es solamente inversiones en la bolsa Y no hay ninguna manera para poder anular ese dólar o más al mes El tercero es la falta de opciones para invertir Y esto es idéntico a Ecoins La verdad es que sí Este servicio es muy fácil y muy automatizado Pero para aquella persona que quiere tener muchas opciones para invertir Obviamente este no es el mejor servicio Este servicio lo va a cohibir mucho a usted A cinco opciones para invertir o algo así No tiene toda la libertad que tiene por ejemplo en un Robinhood Otro negativo que no va a afectar a todo el mundo Pero sí va a afectar a varios de ustedes Ya que sé que varios de ustedes en mi audiencia acá No viven en los Estados Unidos Es que Finhabits solo le permite a usted Abrirse una cuenta con ellos Si tiene un Social Security Number o un ITIN O un Individual Taxpayer Identification Number Usted no puede abrirse una cuenta si usted no reside en los Estados Unidos Lo que significa que FolioNet continúa siendo la mejor aplicación Para aquellos que viven fuera del país Y otro negativo que la verdad no es muy grande Pero lo quería incluir aquí de todos modos Es que para invertir con Finhabits Hay un mínimo de inversión Si usted se quiere abrir una cuenta de inversión normal El mínimo van a ser 100 dólares Y si quiere abrirse una cuenta de retiro El mínimo son 500 dólares Esto lo pongo como un negativo Porque la mayoría de las otras aplicaciones allá afuera El mínimo son o 5 dólares o nada Para abrirse una cuenta Sé que 100 dólares o 500 dólares Puede ser un poquitico difícil Para algunas personas comenzar a invertir Pero bueno, vamos con el veredicto final Ya que vimos todos los positivos y negativos de Finhabits La pregunta es ¿Recomiendo que utilice Finhabits para sus inversiones? No Para nada, la verdad Ahora, esto no significa que Finhabits es una mala plataforma Sigue siendo una muy buena opción para invertir Y es preferible que usted invierta con Finhabits Que no invierta para nada Pero, como yo siempre le he dicho Yo trato de ser lo más eficiente posible con mi dinero Y donde pongo mi dinero Y la realidad hay muchas mejores opciones allá afuera Que Finhabits La realidad es que los positivos que tiene Finhabits Que no tiene en otras aplicaciones Son completamente insignificantes Y me explico Por ejemplo, el IRA Que es la principal razón por la que crearon este servicio Es muy costoso comparado con otros servicios allá afuera Sí, es verdad que Acoins cobra 2 dólares al mes por tener este servicio Pero si usted simplemente tiene 5 mil dólares en su IRA con Finhabits Y esto estuviese sobrepasando esos 2 dólares al mes que le cobra Acoins Y además Acoins cobra esos 2 dólares hasta un millón Si usted tiene, por ejemplo, 50 mil dólares invertidos en un IRA con Finhabits Le van a estar cobrando alrededor de 20 dólares mensuales por este servicio Y esto en mi opinión es absurdo Y además, yo ni siquiera recomiendo el IRA de Acoins A pesar de que es un solo dólar más al mes Usted puede tener un IRA completamente gratis en muchísimos otros servicios Por ejemplo, yo tengo el mío en Ferality Es completamente gratis También usted puede tenerlo en M1 Finance y Weibo IRA es completamente libre de costos O sea que este positivo de Finhabits La verdad es que no es un verdadero positivo cuando lo comparamos con el mercado Y el otro positivo que tiene Finhabits Que no tiene la mayoría de las aplicaciones excepto Folionet Es que está en español Y a ver, puede que usted no concuerde aquí conmigo Pero en mi opinión es muy fácil hoy en día traducir cosas gracias al internet Y yo prefiero pasar un poco de trabajo traduciendo palabras Si eso significa que voy a estar utilizando un mejor servicio Además, Acoins es muy automatizado Usted no va a tener tampoco que traducir tantas palabras Pero bueno, esa es mi opinión una vez más Como le estaba diciendo, no le recomiendo que utilice Finhabits Porque en mi opinión es muy caro para lo poco que ofrecen Si usted quiere un servicio automatizado con muchísimas herramientas Acoins es el mejor Si quiere un servicio completamente gratuito Y con toda la libertad del mundo Pues Robiner es el mejor Y si usted vive fuera de los Estados Unidos Pues Folionet es el mejor La verdad, Finhabits no tiene nada único Que lo hace mejor que ninguna de estas aplicaciones Ahora, eso nos lleva a la pregunta del día Que es, si usted aún está interesado en utilizar Finhabits O si lo está utilizando ¿Qué es lo que más le gusta de su servicio? Déjenme saber debajo en los comentarios Junto con cualquier otra pregunta o sugerencia que puedan tener Y si les gustó este video y les sirvió de ayuda Y aún no están suscritos a mi canal Consideren hacerlo Ya que subo muchísimos videos de cómo mejorar sus inversiones Y sus finanzas personales Donde yo trato todo lo posible de llevarlos ustedes A nuestro objetivo acá Que es tener más dinero mañana Que el que teníamos hoy sin tener que sudar una gota por él Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!